Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Andy Castillo, los invito a que se suscriban a mi canal. Esta es la historia de cómo sufrimos un robo el día de ayer en la Marquesa. Esto sucedió el día de ayer, sábado 9 de abril, en la Marquesa. Íbamos ya de regreso, se nos atraviesa un auto y sale un tipo con la pistola y esto fue lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! Sí, amigos, pero nosotros pagamos por entrar aquí. Échame el teléfono, me vale bien. Sí, 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 sí. Te lo damos todos a mí, esa es la zona, por favor. Cámara, mi flaco. Échame los aparatos, mi flaco. Sí, amigo. Échale, carnal. Ahí en el piso y cualquier cosa te mato a la verga, mi flaco. Córrele para allá, güey. Camínale para allá, mi flaco. Échame el casco, güey. Todos los teléfonos y dos. Échame el casco. También córrele para allá, güey. Córrele para allá, güey. Córrele por allá. Échame el fuete. Échame el fuete. Échame el fuete. Creo que ya. No mames. Amigos, nos acaban de saltar. Ahí dejamos las motos, pero... Oye, pero ya se salió, güey. ¿Ve? ¿Qué pasó, güey? Vamos, vamos. Para allá, güey. Vámonos, vamos. Vámonos para otro lado, güey. Para allá, no? Vámonos, güey. Para allá, no? Vámonos para allá. Por acá salimos al valle, pero, güey, me preocupes, para allá, güey. Vámonos, nos salimos de aquí a la verga. ¿Pero dónde? ¿Pero allá? ¿Pero allá? No mames, no mames. No mames, no mames. Creo que está grabado en esta cámara. Está grabado en esta cámara. Afortunadamente no me quitaron nada, pero sí me saqué un pedo. Se supone que pagamos una entrada para qué. No, vámonos ya, vámonos, vámonos. Está grabado acá, güey. No. Pero, güey, ¿qué hacemos, güey? Los demás, güey, vámonos. No sé. No nos podemos separar de ellos, güey. No, no, no. Porque si los quedamos todos, luego, ¿cómo lo hacemos, güey? Hay que ir juntándonos con ellos. Sí, 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 vamos, vamos. Ya nos iban a ayudar, güey. Güey, no mames. La verga. Gracias, Dios mío, por... Que no pasara nada. Gracias, Diosito, pero... No mames, qué puto susto. No mames. ¿Quieres llamar? Creo que tengo... ¿Quieres llamar? El mirador. Aquí es el mirador. ¿De dónde? Oye, que venga, tú estás aquí apagando hasta la pulpo. Habían pasado cuando ustedes estaban aquí, ¿no? Habían dado la vuelta. Yo también sé que la gente... Yo pensé que estaba aprendiendo a manejar. ¿Guardamos uno? Estamos... No, es que cuando... En el campo. Yo... Ya había pasado. Cuando ustedes estaban ahí... No, no vi que... Yo se fue y volví a regresar. ¿Dónde estamos? El mirador se llama. El mirador, ¿pero qué municipio es? Hermano, entré está en ese lugar para hacer una llamada a mi familia. Es que tenía una venta a la prensa de... Entrada por el carco. Ahí son... Sí, para Roy, güey. Oye, fue para allá. Sí. Robiu. No me oye, güey. No, pues... No, pues... Se le encontró hasta la mera curva, ¿no? En la mera curva del Endicam. Iba bien tendido, pero que es azul, no es negro. ¿Ya los encontró en la derecha? Sí, él se los topó. Iban bien hechos las mochas. ¿No le contestó a la de la entrada, patrón? No, no. Ahí viene ya. Ahí está ya. No, no. Amigos, pues lastimosamente este video tomó... Bueno, esta salida tomó un torno... Un torno... Ya ni siquiera se habla, güey. Tomó un... No lo sé... Pues sí, cambió todo, ¿no? Me voy incensando, güey, porque voy muy intenso, güey. Sí, sí, sí. Me voy incensando, güey. Este video se tornó muy diferente, ¿no? Ni siquiera sé si voy a subir esto, amigos. Pero miren, afortunadamente estamos bien. Estamos bien. Solo se llevaron cosas materiales. Afortunadamente, aunque suene culero, pero no me quitaron nada. Solo a mis amigos. Pero... No, no, no sé. Bueno, amigos, pues ya vamos. De regreso a la ciudad, espantados. Algunos, pues tristemente sin sus pertenencias. No sé, amigos. Diablos. Cómo me caga ese tipo de gente. Me caga. Busquen un puto trabajo. Y los que dicen que lo hacen por necesidad, en serio, chinguen a su madre. En serio. No es como que yo esté trabajando porque está aburrido. Porque tenga... Estamos bien. Lo monetario viene y va. Y lo material también. La vida no. Entonces, pues... Solo queda. Agradecer a Dios. A la vida. Que no pasó a mayores. Solo fue un susto. Y a esas personas... Ojalá. Y el mundo las erradique. No sé. Ni siquiera sé qué me estoy diciendo, pero... Y bueno, amigos. Esto fue lo que sucedió. Les pido que compartan este video para que más motociclistas estén enterados de cómo trabajan estas ratas en la zona. Y para que también ustedes como motociclistas sepan ya cómo actuar, tal vez. Y también las familias, ciclistas y todas las personas que van a pasar un buen rato en este tipo de zonas. Pues vayan un poco más prevenidos. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. Se las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. En serio. Compartan el video. Yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chame el teléfono. Sí, amigos, pero nosotros pagamos por entrar aquí. Échame el teléfono. Sí, sí, sí. Te lo hagas todo. También está la sala, por favor. Cámara, mi placo. Hola, las cosas, güey. Cámara. Échame los aparatos, mi placo. Cámara, güey. Échale, carnal. Ahí en el piso y cualquier cosa te mata a la verga, mi placo. Córrele para allá, güey. Caminale para allá, mi placo. Échame el casco, güey. Lo vas a dejar así. Todos los teléfonos, güey. Todos los teléfonos. Echale el casco. Sí, amigos. Y también córrele para allá, güey. Córrele para allá, güey. Cámara, por la fe. Présame, escorte. Présame, escorte. Présame, escorte. ¡Gracias!